¡Ahora es el tocado! Allá viene el cafetero, guapardes, como un cantor al primero del café La bonanza cafetera se acabó, porque se vino la roya y lo mató Yo era el cafetero, guapardes, no tiene dinero ni café Mira la montaña con dolor, que le importa el que brille el sol Allá viene el cafetero, guapardes, como un cantor al primero del café La bonanza cafetera se acabó, porque se vino la roya y lo mató Allá viene el cafetero, guapardes, como un cantor al primero del café La bonanza cafetera se acabó, porque se vino la roya y lo mató Yo era el cafetero, guapardes, no tiene dinero ni café Solo le ha quedado el azadón, para labrar la tierra con valor Solo le ha quedado el azadón, para labrar la tierra con valor Viva la montaña con dolor, que le importa el que brille el sol Allá viene el cafetero, guapardes, como un cantor al primero del café Allá viene el cafetero, guapardes, como un cantor al primero del café Porque se vino la roya y lo mató Yo era el cafetero, guapardes, no tiene dinero ni café Mira la montaña con dolor, que le importa el que brille el sol Allá viene el cafetero, guapardes, como un cantor al primero del café La bonanza cafetera se acabó, porque se vino la roya y lo mató Allá viene el cafetero, guapardes, como un cantor al primero del café La bonanza cafetera se acabó, porque se vino la roya y lo mató Yo era el cafetero, guapardes, no tiene dinero ni café Solo le ha quedado el azadón, para labrar la tierra con valor Y de la montaña con dolor, que le importa el que brille el sol Colombia, mundo con dolor, que le importa else Colombia, mundo con dolor, que le importa el amor Y el siguiente,, el cualquier, el carles Carlesino ¡Gracias!